Agradecemos su presencia a este evento tan importante, del libro Losa de Sayula, del Sayulense Ricardo Cortés, que está haciendo un trabajo extraordinario sobre la cerábica de Vargas, algo tan importante para nuestro municipio que representa un sentido de identidad y de pertenencia que todos nos debemos sentir orgullosos por el trabajo que está haciendo Ricardo. Créanme que es un talento y que le deseamos mucho éxito con este libro. Les doy la más cordial bienvenida. Agradezco la presencia del licenciado Ricardo Duarte Méndez y de mi compañero regidor Gerardo Morales, quien les va a dirigir unas palabras. A ver, creo que está haciendo un falso contacto, mejor así. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos ustedes por su presencia. Es un gusto estar el día de hoy en que Ricardo presenta su libro. Hace ya el triunfo aquí también con el señor Ricardo en la presentación de la Ruta Rulfiana. Y pues dentro de estos eventos, se van a seguir presentando otros eventos más. Pues ahora, darle las gracias a Ricardo por tan importante trabajo para Sayula, para la región. Tenemos por aquí una de las personas que todavía trabajan, la Mayólica. Gran parte de este trabajo se había perdido por el seguimiento y el interés. Y ahora con este libro de Ricardo esperemos que volví a la pauta para que más personas sigan trabajando sobre esta artesanía tan importante en la región. Para ser, leí un poquito el libro de Ricardo. Ya hace más de 200 años que se ha trabajado aquí en Sayula y pues desde hace aproximadamente 50 años se dejó de trabajar, se dejó de hacerlo. Entonces, qué bueno que se esté retomando, qué bueno que Ricardo retomó este gran trabajo y pues darle las gracias por esto que está haciendo. Muchas gracias a todos. Ricardo Cortés es antropólogo y maestrante en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Estudioso del Patrimonio del Sur de Jalisco, ha publicado la investigación Loza de Sayula, el devenir de un arte cerámico, apoyado por la Secretaría de Cultura, Proyecta 2020, la que también se ha presentado en el Museo Regional de Guadalajara, Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2018 y Museo de las Artes Populares de Jalisco en el 2016. Ha participado en investigaciones de impacto social en la zona metropolitana de Guadalajara, a la par del trabajo académico, se desenvuelve como creador de obra pictórica y escultura cerámica, exponiendo formalmente desde el 2008. Actualmente desarrolla una investigación sobre el oficio tradicional de la alfarería en la región sur. Ricardo Cortés. Nos alza el honor de presentar su libro, el licenciado Ricardo Duarte Méndez. Él es gestor cultural, curador, museógrafo, crítico y especialista en arte moderno y contemporáneo mexicano, pero con especial dedicación y vocación en las artes populares mexicanas. Nació en la Ciudad de México en 1967, pero mantiene por más de 40 años su residencia y su campo de trabajo en Guadalajara y los estudios sobre la riqueza cultural jalisciense. Sobrino del maestro Leopoldo Méndez, siempre ha vivido rodeado de arte. Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara, estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara la carrera de pintura, gráfica en el Instituto Cultural Cabaña y recientemente alta dirección de museos del Getty Leadership, organizado por la UNAM y el ITAM. Ha creado más de 50 exposiciones, varias de ellas con proyección internacional. Su labor en la lectura, compilación, reflexión y museografía abarca artistas de todo tipo. Currículo de nacionalidades. Por los espacios que coordina, ya trabajó con Raúl Lantiano o con Gol Moshni y actualmente prepara un proyecto especial sobre la relación entre el coleccionista y la obra de arte a través de la creación del maestro Ismael Barra. Ricardo Duarte Mendes. Gracias. Aplausos.